Las empresas pequeñas, las microempresas, las pymes, están resistiendo la crisis y estos pequeños empresarios, mujeres y hombres, están actuando de manera muy responsable heroica, porque son los que están cuidando más el empleo de sus trabajadores. Es donde ha habido menos despido. Estamos hablando de la economía formal, lo aclaro, de los inscritos en el Seguro Social, pero no deja de ser un buen indicador. En cambio, las grandes empresas, no todas desde luego, una minoría, porque la mayoría de las grandes empresas también están cumpliendo, le permitieron a sus trabajadores retirarse y les mantienen su sueldo y sus prestaciones. Sin embargo, hay un grupo que despidieron a sus trabajadores. Entonces, estamos dando seguimiento.